¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio nuevamente en estudio. Y es que se analiza una serie de medidas de contención por el tema de COVID-19. Sin embargo, ¿qué es lo que opina Cámara de Industria al respecto? Para ello nos encontramos con Javier Cepeda, director ejecutivo de esta entidad. Javier, ¿cómo se analiza esta situación? El salud analiza una serie de medidas especialmente para los municipios que aparecen en el mundo. Con Cámara de Industria reiteramos lo que siempre hemos dicho. Somos respetuosos y realmente nos preocupa como prioridad la salud y la vida de los habitantes. Por lo tanto, sí creemos que también ha habido un poquito de relajamiento por parte de la población en cuanto a no respetar las medidas básicas, que son el uso de la mascarilla, lavarse las manos, el distanciamiento social. Y por lo tanto, si las autoridades están viendo que hay un incremento de casos, creemos que es importante hacer un llamado a la población en general para que asumamos nuestra responsabilidad, para que evitemos el contagio. Sí creemos que durante las fiestas de fin de año hubo un poco de relajamiento y creemos que es importante que todos los habitantes en el tribal tomemos nuestras decisiones, nuestras acciones para evitar un posible cierre del país en las próximas semanas, lo cual creo que sería fatal, pero entendemos que lo más importante es la vida y la salud de los habitantes. Tomando en cuenta que se está la expectativa de estas nuevas medidas, podría de alguna manera afectar el crecimiento lento, pero que se está dando de Guatemala. Sí, Guatemala ha venido durante los últimos meses teniendo un proceso de recuperación bastante bueno, de hecho fue el país de América Latina que menos decreció, decrecimos un menos 1.5 según los datos preliminares que tenemos y un cierre de estos debería impactar, pero también si como habitantes de lo individual no cumplimos nuestra labor de responsabilidad, de evitar ser focos o estar en focos de contagio, pues lamentablemente tenemos que hacerle frente a esto, que sería una debacle para el país. Por último, en el tema de la caravana de migrantes, también Cámara de Industria se pronuncia al respecto. Sí, pues nosotros entendemos y nos solidarizamos con las familias y las personas que se ven la necesidad de emigrar de su país hacia el norte, sin embargo creemos que eso debe hacerse dentro del marco del respeto a la ley y el respeto a las autoridades y a las personas, creemos que acciones como las agresiones que se han dado últimamente a las autoridades no van por la vida correcta, creemos y nos solidarizamos mucho con las autoridades de la PNC y del ejército y esperamos que también este tema sea asumido por las autoridades del gobierno de Honduras con suma responsabilidad para que resuelvan los problemas de su país y no nos relajen para acá, porque de hecho han detectado también casos de COVID entre este grupo de migrantes y eso solo pone en riesgo al mismo grupo y a la población guatemalteca, así es que esperamos que eso se resuelva porque también solo generando la reactivación económica se va a generar más empleo y con más empleo va a haber menos pobreza y menos incentivos para emigrar. Hay una importante información en torno a estos dos temas de trascendencia, el tema de la caravana de migrantes y también las posibles medidas que podría adoptar el Ejecutivo luego de esta escalada de casos de COVID-19. Este es mi reporte, compañeros con imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Excelente, Daniel, gracias por estos detalles. Esta es la postura que hasta el momento está manejando el sector empresarial, por supuesto que hay preocupación porque de existir ciertas medidas drásticas, obviamente va a afectar al sector.